En el Chocó, el municipio del San Juan, desde hace cuatro meses, no cuenta con servicios públicos. Esta situación tiene desesperados a sus habitantes. Lo que pasa en el Chocó se ve en Telepacífico Noticias. En el litoral del San Juan, en el sur del Chocó, sus habitantes piden desesperados el servicio de energía eléctrica, que desde hace cuatro meses no tienen. ¡Queremos la energía! La atención, según su alcalde, es porque en medio de las protestas hay presencia de niños. Enseñándoles ese mal ejemplo a los niños que estaban colocando como carne de cañón, quiero invitarlos a la cordura, a que nos sentemos en esa mesa que me dejaron allá esperando por tirarse a la calle, a incitar a un pueblo a quemar la alcaldía. La Armada y la policía ejercen control para evitar que las protestas terminen en desórdenes. Que a partir del momento que llegue la energía, o sea, el 23 de abril que tengamos energía en Docordó, nos podamos sentar al diálogo. Garantizar una reunión con los líderes. La única planta que presta el servicio está en mal estado, pero el alcalde insiste en pedir ayuda al gobierno para la consecución de una nueva planta. Hemos venido trabajando desde octubre, buscando para reemplazar las plantas que obtuvimos cuando llegamos al gobierno de una manera deteriorada. Es la información a esta hora. Desde Quipto, soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias. Gracias.